Bueno, pues seguimos aquí, señores, rápidamente nos vamos a este tema, porque en República Dominicana, ay Dios mío, oigan esto, oigan la bulla, en República Dominicana, el PLD está celebrando, el PLD está celebrando la derrota de Donald Trump, y también está celebrando el PLD que se va del poder Mike Pompeo, y que ya Mike Pompeo no volverá a hacerle más llamadas. Que Mike Pompeo no le va a hacer más llamadas al PLD. Eso está en el ánimo de todos los PLDistas, pero, quien se atrevió a pronunciarse públicamente y lo escribió en su cuenta de Twitter, fue el vocero de los senadores del PLD. Luego de que se anunciara a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, El senador de la provincia, Elías Piña, Iván Lorenzo, se despidió de Donald Trump a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Bye Trump, bye Pompeo, no más llamadas, expresaba el tuit de Lorenzo, quien es el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado. Señores, es tan duro lo que le pasó con el PLD, que ahora ellos están celebrando, celebrando que haya perdido Donald Trump. El comentario hace referencia a la llamada que recibió el presidente Danilo Medina por parte del secretario de Estado de la Nación Norteamericana a mediados del año pasado. En la llamada, Mike Pompeo conversó con Medina sobre la importancia de que todos los actores políticos en República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución, particularmente en el periodo previo a las elecciones del 2020 en la República Dominicana. Su conversación con Medina se produjo en un momento de tensión en el país por las presuntas intenciones del entonces mandatario de reformar la Constitución Dominicana para buscar un tercer periodo presidencial. El candidato demócrata Joe Biden se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos este sábado. Entonces, señores, el PLD está celebrando que se fue Donald Trump y Pompeo porque ellos consideraron a Donald Trump y a Pompeo como enemigos de ese partido. Y ahora están también por las redes difundiéndolos del PLD con mucha insistencia. La fotografía de la visita que hizo Joe Biden a la República Dominicana en el año 2014, cuando fue recibido en Palacio Nacional por el entonces presidente Danilo Medina Sánchez. Ahora están ellos difundiendo toda esa fotografía que se hicieron con el señor Biden en el Palacio Nacional como si fueran hermanos en llaves, como si todos fueran en llaves del presidente electo de Estados Unidos. Y ustedes creen que Mike Pompeo se acuerda de eso, de Danilo Medina y de la gente que lo recibió en el Palacio. Ustedes creen que se acordará, digo Mike Pompeo no, Joe Biden. Se acordará de eso. Pero, me dice un amigo, es que ellos creen que ahora Biden va a rehabilitar a Danilo. Ya Danilo no vuelve más nunca a ser candidato a la República Dominicana porque no hay forma de cómo modificar esa constitución para que lo sea. Así que, ustedes se pueden alegrar de que el señor Donald Trump haya perdido las elecciones, pero también se pueden alegrar de lo que ustedes quieran, pero no se alegren de que Danilo vuelve. Porque Danilo no vuelve más, no vuelve más a ser candidato en la República Dominicana. ¿Y por qué yo digo eso? Porque es la constitución que lo prohíbe. Y además, con el escándalo que hay, señores, sobre el gobierno que realizó Danilo Medina Sánchez, no hay posibilidad de que ese hombre se postule por ahora, que la juventud de este tiempo esté recordando ese periodo gubernamental de Danilo Medina Sánchez. No, no hay posibilidad de que Danilo pueda regresar, no importa que haya ganado Biden en Estados Unidos. Danilo, ya tu tiempo pasó. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.